hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal como les comenté en el vídeo anterior que buscaría trucos para que me saliera un poco más fácil y no me crean pero ayer tres trucos que me llamaron la atención el de atravesar paredes que me ayudará para ir a capturar a pulver sur este es el código por si les interesa amigos y aquí sólo ponen atravesar paredes y ya y el de la master ball también ese es el código aparecen en el pc y el de rare candies también pero no crean que yo les subir en el nivel 100 a mí porque me los llevará igual a ellos la verdad pues como les comenté primero intentaré hacer el de los de la master ball y pienso bien dónde aparecen y aquí y aquí está la master ball aquí ustedes ustedes quieren pueden sacarlas si ustedes quieran la verdad yo sólo sacaré 100 y en 2 se creen unos de atravesar paredes voy a atravesar todo ahora usar el de rare candy de verdad cuesta llenar mucho a los pokemon y si ustedes aparecen pues podrían hacer el truco de rare candy yo sacaré 611 bueno con eso concluyo con estos trucos ahora sólo quiero ir a allá de atravesar paredes para agarrar mi pulver sur vamos aquí si no me equivoco ya podré atravesar paredes para que no me tome mucho atravesaré de un solo estos árboles todo esto para llegar de un solo a donde está burbarsu si no me equivoco está por aquí que está ahi está para no andar con rodeos le tiraré la master ball de un solo yo sé que es un poco no les niego es un poco que esto no se vale tener 103 master ball de me costará capturar un nivel 10 me matará mi pikachu y a mi otro pokemon y si quiero llevarlo pues para pasar el gimnasio que está allí de brock los dejaré en nivel 16 uno de él común para culturales hoy los dirigiremos a a la ciudad a cuya acá acá y desactivaré el truco como pueden ver ya no puedo atravesar ahora lo que me toca es llenarle a mis pokémones del nivel 16 hasta que rápido se lo vamos a poner por placaje vamos 15 no más 16 ahí estamos hoy le llené de 16 a mi rock y de espero me evolucioné de nivel 16 la verdad se debe ver mucho la segunda evolución del usa picoteo wow ataque furia ahí estamos no evolucionó amigos no importa evolucionaremos a burbarsur si no puedo pasar con pikachu pues obviamente pasaré con mi burbarsur polvo veneno gruñido gruñido drenador es un buen poder pero lo necesitó mucho 14 15 derribo se lo pondremos por placaje si me evolucionó bien hoy obtendré a a mi irisau a mi irisau bien espero que aprenda un poder bueno no aprendí un poder bueno con eso concluyo voy a intentar ganar el gimnasio veremos si podemos hablar con esta ese tipo de allí que corre como loco dice que los tipos lucha son eficaces contra los de tipo roca puede que tenga razón pero yo creo que los de tipo planta y agua son super adorables y eficaces contra los de tipo roca además atrapé un burbarsur en el bosque verde y lo estoy entrenando ve y búscate uno tú también ya lo tengo no te preocupes está un ibisau que tengo ya Fufu puja hola colega soy roco y soy entrenador de pokemon lucha mankey y monchan haolucha no sé cuál es mi favorito de todos son únicos y a propósito si utilizas pokemon lucha en el gimnasio de esta ciudad irá genial yo atrapé un mankey en la ruta de 22 soy brok líder del gimnasio plateada creo que la gran resistencia de la roca y la determinación poco eso todos mis pokemon son de tipo roca todavía quieres desafiarme sé que te muestra el orgullo de los entrenadores pokemon muy bien enségueme lo que vales hoy si brok en el video anterior me hice unas palizas tremendas pero hoy yo te daré unas palizas tremendas un raijord wow no los llevo tan poderosos la verdad pero los llevo de un nivel normal para él se le subió la defensa eh doble patada con doble patada ya pues la verdad ya caducó deje un omnis es el pokemon favorito de brok si no me equivoco 16 del mismo nivel no de poco poco me voy a usar tumbas rocas que para joder vean con poquito masco que te lo haré pensado me lamentaré no puedo creer bro Pero bueno, intentaré ganarte, tengo un Ibis, super eficaz la verdad, intentaré ganarte, para hacerme con la primera medalla, tipo roca. Cuesta concluyo darle duro a Onix, pondré a mi Ibis, guau, sale bien, chulo. Usaré el latigo cepa, es super eficaz porque es un Pokémon tipo roca y tierra. ¡Oh, Mastine! ¡Oh, Mastine! ¡Oh, Mastine! ¡Oh, Mastine! También 17,000 Ibis aún. Te he subestimado, como prueba de tu victoria aquí tienes la medalla roca. Guau, medalla roca. Es una medalla oficial de la liga Pokémon. Hará que tus Pokémones sean mucho más fuertes y la técnica de destello podrás utilizar en todo momento. Lleva esto contigo. La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémones, pero solo puedes usarla una vez. Así que elige con cuidado a que Pokémon se la enseñaras. Contiene tumba roca, podrás lanzar rocas al rival y bajar su velocidad. Gracias. Gracias por eso, amigo. ¡M theme! ¡Mmm, me dirigí! Creo que... Al otro lado, ¿verdad? Solo curaré a mis Pokémones. si ya me deja pasar que hay entrenadores estaba mirando verdad un golpe crítico bien porcelonar que me bajó la especial defensa bien 17 mi pikachu me da experiencia a mi otros pokémones un ghibli como diablos no se como se pronuncia la verdad veremos si podemos hallar a un Charmante o un Skirtle más adelante si no me equivoco estarán verdad pero el pokémon que yo quiero hallar es el que quiero hallar es Meltdown me gusta Meltdown cuando evoluciona Melt Metal es un buen pokémon la verdad nos vimos en el bosque verde que? nos vimos en el bosque verde? wow tantos entrenadores que se parecen aquí no me acuerdo bueno peleamos es que bajó la velocidad pero aun así mi pokémon es más rápido si no me equivoco será un buen contrincante tu para ello de 4 evolucionará este pokémon si no me equivoco tendrá una evolucion o 2 la verdad pero me gustaría verlo wow que te falta velocidad rockider pero tienes ataque de verdad la verdad soy linda pwaka 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 pwka pwka Están bajando el Benin y el Pocmón. Hola, me gustaría, me gustan los pantalones cortos, son muy cómodos. ¿Qué? Me lo durmió, guau. ¿Pero cómo? Si solo le hice un golpe. Bien, despertó. ¿Qué les parece, amigos, si me apresuro un poco para pasar de aquí? ¿Solo para pasar de aquí? ¿Qué? ¿Me está publicitando? ¡Guau! ¡Tiene evolución, amigos! ¿Qué? No me diga. No. ¡Guau! Ha evolucionado en RokidenKol... Corbiski. ¡Guau! ¿Nunca creí que...? ¡Me evolucionó, amigos! ¿Qué? ¿Tiene evolución? miren como sale, wow sale bien chulo es un buen pokemon y kakuna veremos si le podemos el duro a kakuna si es que no me lo mata creo yo que le daremos duro si ahí está ya aceleraremos aquí porque ya casi ando muertos mis popemones wow intentaré ir rápido hacia allá que no había peleado contigo bien bien pikachu me lo mataste pero tengo a mi hijo y bola luminosa y no 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 veré como bueno amigos hasta aquí el video espero les guste y no olviden suscribirse darle a la campanita y darle un like me ayuda mucho amigos y espero que les haya gustado mucho hasta la próxima adiós